Eugenia de Montijo es un personaje muy desconocido. La última emperatriz de Francia muere a los 94 años, tras una vida llena de sufrimientos. Al igual que María Antonieta fue acusada de frívola e inmoral, se la culpó de todos los males, incluido la caída del II Imperio, y sin embargo fue una mujer culta, discreta, que participó en la política activamente al ser nombrada regente. Fue también una pionera del feminismo. La educación, por ejemplo, de las niñas en los colegios fue uno de sus caballos de batalla, así como la participación en importantes reformas sociales que apoyó durante el tiempo que fue emperatriz de Francia. Tras la muerte de su esposo Napoleón III y unos años más tarde de su único hijo en el frente de batalla, el príncipe imperial, al igual que Sissi tocó fondo, comenzó una vida errante y solitaria, hasta su muerte ocurrida en el Palacio de Liria de Madrid.